ah te voy a enseñar un truco para meter el hilo sobre la sobre el ojo de la aguja buscas un pedacito de papel colocas el hilo así mira bueno cortas un pedacito pequeñito por aquí así lo enredas sobre el papelito y el papelito lo metes sobre el ojo de la aguja para que puedas trabajar con él y una vez que esté esto listo lo vas pasando así lo vas jalando y ya quedó de acuerdo y luego haces el nudo a tu hilo en un extremo así como yo aquí es el nudo y ya está ¡no te personen! ¡no te personen!